de la escuela de ciencias denunciamos las intimidaciones y agresiones que están haciendo los porros que son dirigidos por Amilcar del sindicato Estauo y el director de la escuela Raúl Contreras Medina, los cuales con groserías y amenazas quieren desalojarnos sin respetar el derecho a defender la normatividad y legalidad en los procesos académicos y administrativos, tanto para maestros como para los estudiantes. Cabe mencionar que el director Raúl Contreras Medina está generando cuentas fraudulentas para hacer ahí el cobro de las inscripciones, no observando la normatividad universitaria y violentando los derechos del alumnado. Esto nos envía una persona del auditorio, una más nos dice el CODEDI y COA, que es el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas, impiden la apertura de comercios colocando petates en los accesos de estos negocios. Están echadotes, así nos dice hombres y mujeres. Los líderes de estas organizaciones son vividores, manipuladores, que haga algo la policía. Y bueno, en relación a esto, había otro mensaje que nos decía que ya la policía estaba en Bustamante y Aldama, que esperaban para actuar y desalojar a estas supuestas organizaciones sociales que desde esa mañana impedían la apertura de varios comercios en los portales de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, platicando ya con nuestros invitados, los integrantes de Pasión por Oaxaca, Lenín López Nelio, Livia Hernández García y Edgar Martínez González. Conocimos precisamente de estas necesidades, de estas inquietudes que tiene la gente en Oaxaca. Ya les ha tocado caminar, platicar con los habitantes de esta ciudad, conocerlos, tener propuestas. Y la gente, me imagino que les planteé en algún momento, si ustedes tuvieran la oportunidad de solucionar estos temas, de atenderlos, ¿lo harían? Sí, por supuesto, sin duda. Creo que son temas que preocupan a la ciudadanía, son problemas que enfrentan los ciudadanos y que la autoridad municipal está obligada a atender y resolver. Sin duda, son temas centrales y creo que son temas que se pueden resolver desde los gobiernos municipales y deben atenderse para poder darle a los ciudadanos la seguridad, el empleo, la ciudad sustentable que deben y merecen tener. Porque déjame decirte rápidamente que Oaxaca es una ciudad maravillosa, con una gran arquitectura colonial. Tenemos aquí, pues, Monte Albán, que es quizá el legado que nos dejaron los zapotecos más impresionantes que sigue sorprendiendo a civilizaciones completas. Y creo que esta ciudad es de gente trabajadora, muy noble, gente que se para muy temprano. Me ha tocado en las oportunidades que tengo de salir a correr por la ciudad cinco o seis de la mañana. La gente está abriendo sus negocios, la gente ya está trabajando, ya se está moviendo, ya está haciendo alguna actividad económica. Yo creo en esta ciudad, creo en la gente, creo en los ciudadanos, creo en Oaxaca y estoy seguro que merecen un buen gobierno. Lenín López, Nelio, tenemos un proceso político electoral ya prácticamente en puerta a la vuelta de la esquina. Oaxaca se prepara para renovar la gubernatura. Es correcto. Diputados locales y, por supuesto, presidencias municipales en donde se eligen autoridades por la vía de partidos políticos. La ciudad de Oaxaca es una de ellas. Lenín López, Nelio, ¿tiene aspiraciones políticas? Sí, bueno, hemos anunciado ya hace apenas un par de días. Estuvimos junto con este gran equipo, construimos esta agenda que te hemos platicado y también tomamos la decisión de hacer un registro. Vamos a registrar una candidatura en el Partido de la Revolución Democrática. Lo haremos el día de hoy a las cinco de la tarde. Iremos acompañados de ciudadanas, de ciudadanos, de hombres y mujeres libres que han decidido impulsar este gran proyecto. Iremos a registrarnos al Partido de la Revolución Democrática. Están cordialmente invitados los amigos y amigas que nos ven y nos quieran acompañar. Y la idea es postular esta candidatura, presentar esta agenda que te estamos platicando y también el día jueves presentaremos al Partido de Acción Nacional una carta de intención. Vamos a presentarles una carta de intención para solicitarles ser candidato externo del Partido de Acción Nacional y respetando, por supuesto, sus procedimientos internos, pero planteando la posibilidad de ser el candidato externo del PAN. Ya con el Partido de la Revolución Democrática haremos lo propio para el día viernes. Vamos a visitar al Partido del Trabajo. Vamos a presentar también una carta de intención para pedirle al Partido del Trabajo ser el candidato de ese partido y de la coalición. Para que podamos ganar y tener condiciones de una competencia exitosa necesitamos de la unidad de los partidos políticos. Ella ha planteado al Partido de Acción Nacional y al Partido del Trabajo que podamos mantener la unidad no sólo en torno al candidato a gobernador sino también al candidato a diputado o los candidatos a diputados en el caso del centro y para la presidencia municipal. Y yo exhorto a los panistas que nos están viendo, a los petistas que podamos construir en unidad una gran candidatura que nos permita ganar la presidencia municipal y hacer realidad esta agenda. Porque nosotros sostenemos que necesitamos gobiernos que escuchen, atiendan y entiendan las necesidades de la ciudadanía. Ahorita decías un tema central. ¿Qué vamos a hacer con la profunda desigualdad que hay en Oaxaca? Te quiero decir que la zona metropolitana ha crecido al doble en los últimos 20 años. Pasamos de 30 mil, de 300 mil en la zona metropolitana, de 300 mil, pasamos a 600 mil. Esto significa que en Oaxaca se está concentrando la riqueza en pocas manos y la pobreza en una dimensión extraordinaria. Si no atendemos la pobreza que se está generando en torno a la ciudad de manera decidida, con programas sociales, con estímulos, con generación de empleo, con seguridad. Si no lo hacemos de manera decidida, con un gobierno que atienda estas necesidades, Oaxaca va a seguir siendo este caos que vivimos todos los días. Pero si lo hacemos con esto, con eficacia, con eficiencia, con inteligencia, con sensibilidad, con amor a Oaxaca, creo que podemos dar mejores resultados y la gente puede sentirse orgullosa de vivir en esta ciudad. ¿Te ves abanderando esa coalición? Por supuesto, estoy totalmente seguro de que así será. Estamos haciendo un recorrido, hemos visitado agencias, mercados, he ido al mercado de abastos, he estado visitando a la gente en sus domicilios, hablando con profesionistas, con deportistas, con ingenieros, con médicos. He estado hablando con mucha gente, tratando de construir un proyecto que permita que los ciudadanos se apropien de este proyecto. Y te cuento rápido, en el equipo que vamos a presentar a las 5 de la tarde, nadie milita en el PRD, no son militantes de otro partido político, son ciudadanos como tú, como yo, como los que hemos decidido conformar este proyecto. El único que tiene militancia soy yo, que he militado en el Partido de la Revolución Democrática, fui secretario general cuando se construyó la coalición que permitió el triunfo del actual gobernador, el licenciado Gavino Cue, y he sido diputado local por el Partido de la Revolución Democrática. Y sí tengo una militancia identificada, pero los demás amigos y amigas que nos acompañan en este proyecto, nadie milita en ningún partido político. Y esto es lo que nos da la garantía de que será un gobierno ciudadano, con la gente, de la ciudadanía, para la ciudadanía. Libia Hernández, vas incluida en este proyecto, por supuesto. Sí, por supuesto, con todo el entusiasmo y el gusto y la pasión por Oaxaca. Les espera un trabajo intenso a partir de hoy, hoy por la tarde, que se registra formalmente Lenín López Nelio, y de aquí hasta el mes de junio, fecha de las elecciones. Sí, por supuesto, digo, y también ya traemos todo un trabajo de atrás de 6 meses atrás que hemos estado construyendo poco a poco, como comento, con todo el entusiasmo y toda la pasión por Oaxaca. A ustedes que les ha tocado tener contacto personal con la gente, platicar con ellos, recoger todas estas expresiones, todas estas solicitudes. ¿Cómo ve la ciudadanía esta propuesta que están realizando? Pues es muy bien aceptada. A través de la asociación civil, ellos aceptan muy bien el que se les acerque y se les pregunte. Ellos también dentro de sus demandas dicen que requieren de un gobierno que les escuche, que atienda su opinión y sus propuestas. Y digo, nosotros estamos encantados de estar en este proyecto porque somos parte de esa ciudadanía. O sea, no soy parte, como dicen, de un partido político. Yo también sufro todos los días el caos vial, la inseguridad, la falta de educación, de una buena educación para mis hijos. O sea, somos parte de esta misma sociedad y por eso estamos más comprometidos con ella y queremos que las cosas cambien y mejoren para Oaxaca. Bien. Licenciado, ya han tenido oportunidad de crear esta agenda, sin embargo, me imagino que hay todavía algunas actividades pendientes en ella. Hay algunas actividades pendientes, pero principalmente lo que nos tiene el día de hoy muy entusiasmados y muy ocupados es el tema del registro. Hoy registramos la precandidatura de Lenín López Nelio para competir la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y lo hacemos un grupo de ciudadanos oaxaqueños que no militamos en partidos, que somos hombres y mujeres de trabajo y de progreso, que queremos contribuir para mejorar la ciudad, que queremos contribuir porque estamos seguros que juntos podemos hacer que las cosas cambien en Oaxaca y que esta agenda que ya hemos construido, que tiene seis ejes fundamentalmente, la llevaremos a cabo, la estaremos socializando con los diferentes medios y con los diferentes actores también de la vida política, porque es la agenda que recoge todas las inquietudes de la sociedad, las inquietudes de gente como nosotros que día a día salimos a ganarnos la vida de alguna manera y que hoy estamos acompañando a Lenín buscando ser la voz ciudadana que pueda impulsar, que pueda atender las necesidades que tiene la gente y que vive la gente hoy en día. Así que el paso inmediato es que hoy a las cinco de la tarde estaremos registrando la precandidatura de Lenín López Nelio y vamos con él a competir y a ganar la presidencia municipal para el siguiente periodo. El hecho de que sean ciudadanos, que sean profesionistas, no relacionados con organizaciones políticas, ¿no provoca por ahí alguna situación de inconformidad en el PRD, en algún otro organismo político, en este caso el PAN y el PT, que podrían ir en alianza con el PRD? Bueno, es que nosotros tenemos que entender que los partidos políticos viven, enfrentan una crisis de credibilidad. Todos los partidos políticos sufren de este deterioro porque evidentemente la sociedad reclama mayores posibilidades de participación, los ciudadanos quieren ser parte de los gobiernos, quieren participar, el fenómeno de las candidaturas independientes son producto de esta cerrazón que se ha tenido en los partidos políticos tradicionales, por eso la gente está buscando canales en el norte del país, en otros procesos electorales, han ganado procesos electorales candidatos ciudadanos que se registran de manera independiente y en Oaxaca estamos viviendo un fenómeno similar, muy primario, digamos, muy apenas manifestaciones primarias, pero este fenómeno responde a que la gente no encuentra en los partidos políticos tradicionales la oportunidad de una militancia, de emitir una opinión, de tener una candidatura, de participar y los partidos políticos son financiados por los ciudadanos, por nuestros impuestos, por nuestros recursos y por supuesto que los ciudadanos tienen todo el derecho de participar. Lenín López Nelio, presidente de Pasión por Oaxaca, Livia Hernández García, médico pediatra y Edgar Martínez González, licenciado en la administración, por supuesto también integrantes de Pasión por Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Espacio Ciudadano. Le recuerdo, auditorio, a partir del próximo lunes este programa pues cambia un poquito su formato, ¿por qué? Porque vamos a estar analizando precisamente todo el tema político-electoral que inicia ya en breve, que tenemos a la vuelta de la esquina y arrancamos precisamente con puntos de vista, con análisis de periodistas oaxaqueños. Con todos ellos vamos a estar platicando de estos temas tan interesantes, pero también apasionantes, lo invito a que esté usted muy pendiente, a 12 horas del día, canal 152 de Easy, lunes, miércoles y viernes. Hasta entonces. Muchísimas. ¡Gracias!